Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indotable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrar un bote Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Es un ángel negable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrar un bote No sé si te excita pensar Hasta dónde llegaré Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Lo que pueda suceder Con las tres fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te diré, a través de mi pensión americana Difícil, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te diré, a través de mi pensión americana Difícil, difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Difícil, difícil de creer